Pinturas, esculturas, fotografías e instalaciones interactivas han inundado la ciudad buscando despertar la conciencia de la población sobre este apremiante problema. La Semana del Clima, respaldada por activistas ambientales, ha sido el centro de atención en torno a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, a pesar de la persistencia del cambio climático como uno de los desafíos más apremiantes, el hemisferio norte, en gran medida responsable, aún no ha generado una respuesta unificada y expedita. En el corazón de Midtown, una majestuosa ballena de acero, creación del artista Matías Gamge, sorprende a trabajadores y turistas por igual en la avenida Broadway. Este monumento de 16 metros de longitud cobra vida al caer la noche proyectando luces y sonidos que emulan los secos de estos mamíferos marinos, todo ello mezclado con un estruendo que invita a reflexionar sobre la intrusión dañina de la sociedad en los ecosistemas. Desde esculturas hasta instalaciones la ciudad se convierte en un lienzo vivo donde los artistas despliegan su creatividad para recordar el precio que la tierra paga por la forma de vida. Cada obra es un eco urgente de la naturaleza, una llamada a la reflexión y sobre todo una invitación a la acción ante la crisis climática.